hola hola estamos por aquí haciendo unas galletitas les voy a mostrar galletas empanadas y coyotas no la coyota tradicional verdad está ese rico postre que se hace en sonora porque estas no son unas coyotas pero son lo que les quiero mostrar es cómo preparar la masa con la que puedes hacer esas galletitas puedes hacer unas galletas normales cualquier tipo de galletitas y también hacer unas ricas empanadas ya tengo en mi canal ya subí un vídeo de cómo hacer una pasta de piloncillo con lecherita y que nos sirva para rellenar estos postres y eso es lo que voy a hacer ahora les voy mostrando los ingredientes secos los estoy mezclando primero que son un kilo de masa puede ser de harina o de maíz en este caso estoy utilizando harina de trigo todo uso dos cucharadas de polvo de hornear 400 gramos de azúcar máximo puedes utilizar porque el relleno es muy dulce puedes utilizar entre unos 300 gramos te queda perfecto pero si las quieres bien dulces puedes aumentar máximo 400 puedes poner también una media cucharadita de sal muy poquita yo estoy utilizando manteca vegetal siempre para un kilo de harina es es bueno utilizar medio kilo de manteca sin embargo salen demasiado blanditas y se rompen fácilmente por eso me gusta utilizar un poquito menos y utilizo 450 le quito 50 gramos y ya nos queda de una consistencia perfecta que no estén tan porositas que se nos desbaraten pero si reduces demasiado la grasa también te van a quedar duras así que no reduzcas demasiado la cantidad de manteca vamos a amasar no a rendir como cuando hacemos pan simplemente amasar bien que se integren todos los ingredientes y la vamos a dejar reposar una media hora lo que hice al principio fue el relleno te voy a dejar por aquí el vídeo del relleno que puedes utilizar cajeta cualquier otro tipo de relleno el relleno de piloncillo lo mezclé con nuez triturada para que todas me salgan del mismo tamaño estoy utilizando una cucharita pero las puedes hacer al tanteo si si eres muy exacta al momento de agarrar las cantidades que te salgan aproximadamente el mismo tamaño está perfecto ir tomando una porción de masa pero con una cucharita es más fácil porque todas te van a quedar sin necesidad estar pesando porque imagínate el tiempo que pierdes cuando haces en mayor cantidad estar pesando cada porción de la masa me parece a mí muy práctico tomar un patrón de medida y eso es lo que hice con la cucharita hice todas las bolitas y ahora lo que voy a hacer llevarlas a una prensita también puedes extender toda la masa y utilizar un cortador eso es más práctico y más fácil también con un rodillo para las tortillas extiendes toda la masa y luego con un cortador ya todas te van a salir del mismo tamaño sólo procura que toda la masa esté pareja del mismo grueso verdad que no esté una parte más delgada y otra más gruesa y en mi caso yo les estoy haciendo con una prensita así es muy fácil y también es práctico lo único que estoy haciendo es utilizando los plastiquitos para que no se nos pegue lo único que me están quedando muy delgaditas considera hacerlas más gruesas quizá para que batalles menos yo las estoy haciendo algo chicas y delgaditas así que hacerlas tan delgaditas no es práctico si tú decides hacer coyotas te recuerdo que las coyotas van amasadas con miel de piloncillo o también las puedes amasar con cerveza estas no tienen ni cerveza ni miel de piloncillo tienen muy poquitita miel de piloncillo pero por ahí tú puedes buscar yo no tengo receta de coyotas pero tú puedes buscar por ahí de hecho no no hago coyotas no las sea hacer así como las que venden yo hice estas que son similares más no son coyotas pero puedes buscar por ahí una recetita amasa la masa igual sólo sustituye la miel por cerveza y te van a quedar ricas hay muchas recetas ya en internet de las coyotas yo sólo te quiero mostrar el relleno que te sirve para empanadas para hacer coyotas incluso para las empanadas de levadura también también las puedes rellenar con este relleno yo ya tengo vídeos de de empanadas pero rellenas de calabaza así que puedes hacerlas también rellenando las con con este tipo de relleno espero que te guste el vídeo sobre todo que te guste la idea te estoy dejando aquí el el principal propósito de este vídeo es mostrarte en qué puedes utilizar el relleno y la masa cómo preparar la masa para este tipo de postrecitos muy simple muy sencillos que los puedes hacer también con harina de maíz la típica más seca o las puedes hacer de harina harina de trigo en este caso es harina creo que por ahí ya tengo en mi canal también un vídeo de empanadas rellenas de calabaza y son de harina de maíz muy muy ricas también puedes ir y ver el vídeo déjame en los comentarios si tú tienes una receta rica rica así de de coyotas para un día hacerlas una que sea práctica y lo más parecido a la tradicional este relleno vas a ver al final que no se sale y el secreto está en el vídeo de cuando dice el relleno pero si no quieres ir al vídeo que debieras de ir y ver la detalle además me apoyarías lo que puedes hacer con el relleno para que no se te salga es agregarle una cucharada de maicena o fécula de maíz o bien yema de huevo cualquiera de las dos te va a servir yo prefiero la maicena que la yema de huevo porque no me gusta ponerle mucho huevo otra opción es que a la yema de huevo le agregues unas gotitas de vinagre y eso neutraliza el aroma y el sabor a huevo para que el postre no sepa mucho agua el relleno cuando estés preparando el relleno se me pasó a mí comentar esto en ese vídeo cuando estés preparando el relleno no lo cocines demasiado porque acuérdate que como es piloncillo se va a caramelizar y cuando hagan las empanadas te van a quedar duritas te lo digo por experiencia no dura la empanada la empanada te va a quedar blandita suavecita con este tipo de de masa lo que te va a quedar durito es el relleno cuando se enfríe si lo cocinas mucho y se carameliza es decir el piloncillo con la lecherita yo les estoy poniendo encima las horneas alrededor de 25 minutos a 180 grados celsius o 350 grados fahrenheit por alrededor de 20 25 minutos dependiendo del horno cuando veas que por la orillita ya se ven doraditas ya sube las a la parte de arriba a la parrilla de arriba para que doren por encima unos cinco minutos ahí están las galletitas es así las hice con cortador y esa no llevan relleno son las puras galletitas que te salen muy muy ricas con esta masa y de todos modos si se te pasó algún ingrediente voy a dejar en la descripción del vídeo voy a dejar la lista de ingredientes siempre puedes ir y consultar ahí ahí voy a dejar la lista de ingredientes y ahí las tienes como siempre me gusta mostrarte que si tú las quieres vender encontré estas cajitas en amazon que están muy prácticas para regalitos pero también puedes utilizarlas para vender y las puedes comprar por paquetes quizá donde venden empaques para pasteles y todo eso también puedas encontrar algunas cajitas si no igual similares yo está las compré en amazon y como por centavos te salen no no recuerdo el precio pero te salen por centavos cada cajita así que puedes ir y comprarlas ahí ya les pones una etiqueta un moñito y ya también puedes emprender espero que te haya servido el vídeo que me dejes un comentario por ahí y si vas allá facebook pues puedes dejarme una estrellita también un corazón en instagram en twitter donde quiera que andes ahí me vas a encontrar como sin pretextos